Recuerdo que puedes ver más de Escuela Minecraft en mis directos de Twitch. Lección número 576 de Braille. ¡No se puede dormir en el Nether! ¿Y este fuego azul, Pepe? Oye, yo traía chuletas y mis pantalones. ¿A chihuahuas cuáles pantalones? ¿Sí? No, esos explotaron junto contigo. Vale, que eso, pues ni modo. ¿Y la chuletas? Se hace uno. Para algo me he hecho a la tarea de conseguir toneladas y toneladas de hierro. Oye, a ver, tuvimos suerte, ¿eh? Porque el lugar no está tan crítico. Mira, ¿sabes qué es esto que está aquí? Mira, estos bloques que están aquí, ¿sabes qué son? Parecen huesos. Es hueso, hueso. Precisamente. Es hueso y son bloques de hueso. Estos bloques de hueso, si los pones en tu inventario, te dan nueve de polvo de hueso cada uno. Así que, bueno, fuera de bromitas, esto sí que lo vamos a necesitar, ¿eh? Ah, otra lección más de Braille. En el nether no se pone agua. Se evapora inmediatamente el agua. Si pones agua en el nether, hace tanto calor que se evapora inmediatamente. Hay un arquero de aquel lado. Yo te recomiendo que estés full vida, de Braille, porque lo que se viene no va a estar bonito. No tengo escudo, ¿eh? No tengo escudo, eso sí te lo digo. Esos que ves allí de Braille, se llaman piglins, son bastante violentos, pero también al mismo tiempo son bastante codiciosos, señor de Braille. ¿O sí? Bienvenido a la teoría del infierno, curso 2. Son bastante codiciosos. Ok, ok. Si les das oro, no te atacarán. Claro que ahorita no tenemos oro como para andar regalando, pero... Pasa a ver. Les gusta, les gusta el oro. Materiales nuevos, bonitos, pero hay un material específico que es el que más me interesa. Hay un material que es el que más me importa llevarme ahorita del nether. ¿Te digo cuál es? ¿Cuál es? Ese que está allá en la parte de arriba. Uy, esqueleto zombie con armadura de oro. Míralo, papacito. Ah, qué onda. Ya lo vi, ya lo vi. Son bien pudientes los del nether. Aquí, 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 aquí. ¡Ah! Ahí está. ¿Te vio? Te pasó de lanza. Híjole, viene. Esto es lo que venga. A lo que le sirve es un mendiga armadura ante el poderoso Epsilon Gamex. Subo, subo, subo. Mira, esto es por lo que vine de Braille. Es por lo que te traje al nether. Esto. Esto, mi queridísimo de Braille, es cuarzo. ¡Hola! Y solo se consigue en el nether. Y lo vamos a necesitar para hacer cosas bastante bonitas. En primer lugar, es uno de los materiales más elegantes para construcción. El cuarzo. Porque haces bloques de cuarzo y son blancos totalmente. Blancos, 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 blancos. No se ven como la diorita. La diorita, ya ves que se ve pecosa. No, esta es blanco, blanco, blanco. Totalmente. Aparte que sirve para hacer columnas y un montón de cosas que se ven bastante elegantes. Así que nos llevamos el cuarzo. Para las automatizaciones, también funcionan. Que es lo que a mí más me interesa. Nos llevamos un poquito más de basalto por aquello de las construcciones. Mira, si haces cuatro bloques de basalto, te da basalto pulido. Y luego esos cuatro bloques, haces otros cuatro y no te da nada. Ahí hay piglins. Son bien violentos. No tenemos oro que ofrecerles. Así que mejor vamos a dar la vuelta por acá. Y ya está. Estamos arena. Y venimos por la orillita. Si te disparan un flechazo, te caes a la lava. Nada más te aviso. Polvito de hueso. Cómo no. Échelo. Échelo para acá. Estos huesotes. Te preguntarás tú. ¿Y esos huesotes de qué eran, Epsilon? No tengo ni la más mínima idea, pero no lo quiero averiguar. Y si oye, se escucha bien raro. ¿El gemidito? Sí, varios gemidos, de hecho. Son las almas. ¿Ese es un castillo? Híjole. Tenemos tanta méndiga suerte, Epsilon. Tenemos tanta méndiga suerte. No puedo creer que salimos en una fortaleza del Nether a la primera, ¿eh? Ven, ven, ven. Te voy a presentar a nuestros nuevos vecinos. Estos de acá son puerquitos zombies. Son puerquitos zombies. Son buena onda. A menos que les pegues. Si les pegas, él y todo su barrio se te echan encima. Así que no se te ocurra por nada en el mundo golpearles. Ok. Por favor, Debrai. Y por nada en el mundo se te va a ocurrir golpearles. ¿Y esto de aquí qué es? Estos son árboles que solo nacen en el Nether. Madera. No es madera normal. Es madera... Madera de caca. Al tiro que escucho un puerco ya sé si te mata, ¿eh? ¿El puerco es violento? Sí. Oye, oye, oye. Este para atrás. Este para atrás. Ojo al dato de Debrai. Y a estos champis, champis. Estas florecitas del Nether. Te las llevas. La maderita, la maderita. Ahí está. ¿Ahí está el puerco? ¿Ahí está el puerco? Sí. Pero no me ha visto. Está bien, está bien, está bien. Todo tranqui, Debrai. Todo tranqui. Ahí viene, ahí viene. Uy, uy, uy. ¿Y ahora qué hago yo? No lo sé, Debrai, pero yo me largo porque viene detrás de mí. Ya lo vi, ya lo vi. Te está siguiendo, ¿verdad? Sí. Hoy te está siguiendo. Ahí voy. Ya lo maté, ya lo maté. Me soltó unos chuletones. No, pensé que te iba a matar. No, no, no. No, no, no. No me mata, Debrai. No me mata. Ustedes, acuérdense que no me mata ella con eso. Es un mob que pega bastante duro. Los piglins tienen ballestas, así que aguas. Uy, ahí vienen. Corre, 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 corre. Viene toda la banana. ¡Córrele a la casa, Debrai! ¡Ay, hijo de mí, me metieron! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay, mi colita, Debrai! ¡Vámonos! ¡Ah! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Con que no me disparen. Ahí está bien. Ahí vienen. ¡Oh, lo viste! Ahí vienen. Uy, vete, vete, vete a la casa, vete a la casa, vete a la casa. Yo aquí te cubro. Vete, 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 vete. ¡Pues esto está lleno! ¡Me va a romper el escudo! ¡Ah! Sí me alcancé a ir a la casa. Pero viene con nosotros, así que córrele. ¡Uy! ¡Viene con nosotros, así que córrele! ¡Ven, ven, ven! No lo mates, no lo mates, no lo mates. Voy a hacer algo con él. Voy a hacer algo con él. Voy a hacer algo con él. Tráetelo, tráetelo, tráetelo. Tráetelo aquí. ¡Ojo su máquina! ¡Ah! Se transformó. Venga, ya está. Se salió del infierno y se acaba de transformar en un puerco zombie normal. Cualquiera. Mira, ahí viene Pepe con su mascarita. Dale, Pepe. Dale, Pepe. Al tiro, ¿pa' qué? No tengo salud. Voy a comerme unos chuletones y voy de retache. ¡Ora! 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 El wombo combo. A ver, el puerco zombie, ¿de dónde se fue? Aguas con el creeper, aguas con el creeper. Vete, 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 vete. Déjalo, mato. Bueno, bien, vienen un montón de cosas. Vámonos, Debray. Vienen con armaduras encantadas y de todo un poco, ¿eh? Ya vi, ya vi, ya vi. Esas botas encantadas que tiene ese men se las voy a robar. Espérate, espérate. A este para atrás, no te acerques. Déjame decir algo del creeper. Venga, a este men le voy a robar sus botas. Eh, no le pegues, no le pegues, no le pegues. Déjamelo traigo para acá. Ahí está, ya. Venga, vámonos. Cuidado, cuidado, que vienen un montón de porquerías. Lo que vamos a hacer es ahogar a este zombie, mira. Está en el agua. Se está ahogando poco a poquito. Ahóguese, men. Ahóguese bien. Si se va a ahogar, ahóguese bien y ya está. Dele. Voy a ponerle un bloque más. Que se me ahogue bien ahogado. Ahí está. Se está ahogando, Debray. Míralo cómo tiembla. Míralo cómo tiembla. Míralo cómo tiembla, Debray. Ahí está. Lección número 45, Debray. Si ahogas a un zombie, se convierte en un zombie ahogado. ¿Y sabes qué es lo bonito de los zombies ahogados? Que cuando un zombie está ahogado, cuando un zombie es ahogado, si tú lo matas, tienes la probabilidad máxima de que te dropee lo que lleva con él. Así que lo matas y a ver si me dio las botitas. No, pues no me dio ni maíz, Debray. No te dio... No me dio ni nada. No, no me dio nada, Debray. Voy bien, tirito. Lección número 1 de negocios, Debray. Te llevas tu horito. Vas para acá. Los piglins realmente son buena onda. No más que son bien codiciosos. Pero realmente son bien buena onda. Ahorita vas a ver, mira. Me voy a meter yo primero para alejarlos de la puerta y luego entras tú, ¿vale? Ya va entrando, ya va entrando, ya va entrando. Aguas, aguas, aguas. Uy, te pego. Te pego, te pego. Mira, mire, señor. Tengo oro. Tengo oro. ¿Quiere? ¿Quiere oro? Mire. Mire, 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 mire. Mire, señor. Mire, mire. Ahí va, ahí le va, mire. Mire, mire. Ah. Échale, señor. Mi precioso. Mi precioso. ¿Qué te dio? Ah, caray. Tenga, otro horito, señor. Échale. ¿Qué te dio? Me dio. Ah, jale. ¿Qué me soltó? Uy, me soltó unas flechas de oro. A veces sale bueno hacer negocios con ellos, ¿eh? ¿Qué me va a dar, señor? ¿Qué me va a dar? Échale. Ah, caray. Libro, velocidad de alma. Ok, no está tan sabroso, pero bueno. Ah, mendigo. ¿Cómo eres codicioso, men? Ahí te va. Ahí te va, horito. Eso. Ahí te va otro horito, mira. De este lado. Tendebrae, dale horito. Dale horito. Me aventó algo. Me aventó. Si le das clic derecho con el oro en la mano, se lo pones directo en su mano. A ver. Deja que agarre los que ya le tiré en el suelo. Va, 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 va. Ah, cara. ¿Eso saltó algo? Te digo que es buena gente. Sí, te da cosas por oro. O sea, tú le das el oro y él te da cosas a cambio del oro. ¿Carga de fuego? Dale, 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 dale. Dale, el oro. Dale, el oro. Clic derecho, clic derecho, clic derecho. Eso, así. Ahí está. ¿Qué das? ¿Qué das? ¿Qué das? Venga. ¿Qué saltó? Supongo que no lo podemos agandallar, ¿verdad? Obsidiana, obsidiana llorosa. Ah, caray. ¿O sea, llorosa? Libro encantado, velocidad de alma, flecha espectral. Me dio 10 flechas espectrales, que tampoco están mal. Piedra negra, me dio piedra negra. ¿Cómo te va a matar? No. De hecho, no me había estado dando, ¿eh? A esta distancia es un bug, que si te pones a esta distancia del puerco no te hace nada. No te hace nada. Oh. Me va empujando, pero no me puede pegar. Lección número 500 de Bride. Ah, caray. ¿Quién te pegó? A ver, ¿qué más me vas a dar? 10 lingotes de oro invertidos en este chango. Si es el piglin, no me acuerdo la verdad si este se llama piglin. Igual te estoy mintiendo, de Bride. Ah, me soltó otras 8 flechas espectrales, ¿eh? ¿Qué me vas a dar? Cuarzo. Bueno. No es lo que esperaba, pero servirá. Ya, lo matamos. Sí, ya. El bucaque de Bride, el bucaque. Ya no nos sirvió. Me dio cuarcito, me dio flechas espectrales, que no están nada mal, pero realmente no tienen mucha utilidad. ¿Ladrillo de Nether? Ah, caray. Sí, no, eso tampoco da mucha utilidad. Lo bonito es cuando te da perlas de Ender y cuando te da libros encantados, pero en este caso, este libro no sé qué tan benéficos era para nosotros. Otra cosa bonita de venir al Nether de Bride es que en el Nether es más fácil encontrar oro. Claro, lo encuentras en forma de pepita, pero lo encuentras. Y también este fuego, este fuego de color azul bonito, es fuego normal realmente, pero... ¡Ah, la bestia! Se hace igual que el fuego normal, pero solamente se forma cuando lo pones sobre la arena de almas. Y ese fuego se llama fuego de alma. Resulta que los puercos esos que... codiciosos, avariciosos, le tienen miedo a ese fuego de Bride. Entonces, si tú quieres mantenerte a salvo en tu puerta de que los puercos estos marranos no te estén haciendo daño, pues simplemente lo que tienes que hacer es una fogata. A ver, vamos a seguir avanzando por el bosquecito este, el bosquecito lloroso al que fuimos, que por acá hay una fortaleza, ¿eh? Con eso tenemos muchísima suerte, Debra, y con lo de la fortaleza puede ser muy benéfico para nosotros. Cuidado, ¿viene puerco? ¿Viene puerco? Vienen puercos. ¿Te ha ido? No, no, no. Bueno, si quieres dale mientras están conmigo, pero cuidado que te tumpan a la lava. No te pongas en dirección a la lava que en una de esas te van a aventar al caramba. Listo, muertísimo. Muertísimo, Debra. Puerco arriba, puerco arriba. Vienen varios, ¿eh? Se escucha copas. Muerto. Cuidado porque sus ballestazos sí bajan, ¿eh? Ellos pegan con ballesta, entonces bajan más que con los aqueros. Oye, ¿no traes tu pechera, primo? ¿Estás bien? Ah, ya se me rompió. Ya, me puse otra. Traía otra de repuesto por si las moscas. También debes de tener mucho cuidado cuando piques aquí en el nether, Debra, y porque la lava sale de donde sea. No te acerques mucho a la lava, Debra, porque como te metan un flechazo por la espalda o algo, vas a la lava y adiós a tus cosas, ¿eh? Si pierdes tus cosas en la lava, ya va listo, Chetos, para siempre. Ya estoy en la casa. Ay, paca, ¿eh? No, estoy yendo a la fortaleza, Debra. ¿Crees? A ver. Estoy yendo a la fortaleza. Estoy acá en la fortaleza, ¿eh? Mira, no manches. ¡Guau! ¡Qué locura, Debrae! Oh, oh. ¡Ah! ¡Ah! Escucho unos gemiditos que le hacen. ¡Ah! Y ya lo vi al mendigo. ¡Ayúdame, Debrae! Ya lo encontré al muy desgraciado, Debrae. ¡Oh, jale! ¡Ah, jale! No, ya valí. ¿Qué haces? Espero no valer, Debrae. Espero no valer. ¡Oh! Sobreviví. Sobreviví, Debrae. De puro mendigo milagro, pero sobreviví. No sé ni cómo, Debrae. ¿Ya me viste? Sí, ya te vi. A mí, ¿no? ¿Por dónde subiste? ¿Por ahí? Pues por aquí. O sea, de los bloques hechos. O sea, que subiste. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ah, caray! ¿Qué tiempos aquellos? ¡Ah, caray! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Hay alguien? ¡Cuidado, cuidado, Debrae! ¡Cuidadito, eh! Que te me pelas, Debrae. Cuidadito que te me pelas. ¡Ay! Sí, por eso dije, ¡ah, caray! ¡Uy! Cuidado, eh. Lava. Cuidado, Debrae. Espada de hierro. Perdición de los artrópodos. Mía. Diseño estandarte. Osicio. Osico. Bloque de oro. ¡Ah, la bloque de oro! ¡Ah, bloque de oro! ¡Uf! ¡Oh, no manches! Diseño de flor lo dejo, eh. El diseño este de flor lo dejo. Este cofre hay que quitarlo para que no. Acá hay otro, eh. ¡Oh, oh, oh! Lo bueno es que se hizo daño de la caída, porque si no... Lo bueno es que se hizo daño con la caída, porque si no... Piedra negra, áurea. Ok, pues, llevémosla. Mira, todos los materiales que sean nuevos, vénganse. Bienvenidos sean. Joder, es que traemos tantas cosas en el inventario que... Piedra nueva, piedra negra, áurea. A mí también usaron. De estos picos voy a hacer uno solo. Cuidado. Lingote de oro, chuleta, obsidiana. Velocidad de almas 3, ok. Otro libro de velocidad de almas. Pepitas de oro, Debrae. Te iba a dejar. Pues me llevo el oro, ¿no? Sí, sí, sí. El oro, llévatelo. Obviamente, Debrae. Aquí tenemos otra cosa. Más lingotes de oro. Todos para ti, Debrae. Todos para ti. Uy, muchas flechas espectrales que no sirven para nada actualmente. Pero bueno, ahí están. Las pepitas de hierro. Si quieres, déjalas. Esas no son muy relevantes ahorita. Tenemos hierro por montones. Ay, que sumo. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas con el de la espada. El de la espada es el peligroso, Debrae. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. El de la espada es el peligrosín, Debrae. Por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Ay, mándale, santa. Ayúdame. ¡Mamá! Ya, ya salí, ya salí, ya salí, ya salí. Pero ahí viene el infeliz. Me sigue persiguiendo. ¿Pero qué te hice? Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que maté a su primo o algo así porque... Ah, son tontos, Debrae. No salen ellos. El de la espada es el peligroso. Ese sí... Los de la ballesta son lentos. Te lanzan un flechazo cada seis, cinco segundos. Pero ese te puede spamear los espadazos como si no hubiera mañana. Ojo, que no se venen. Me dijeron los dioses que nada más que te vean que ya te estás poniendo del tiro y van a subir la dificultad del mundo. No, 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 espérame, espérame. Acá. Yo me voy a echar a las puercas que están aquí. Puerca, 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 puerca. Ojo, uno tiene hacha, eh. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Me soltó la espada! ¿La espada encantada? Me soltó la espada encantada, Debrae. Tengo espada Aquí está, aquí está Filo 1 y rompibilidad 1, bueno Es de oro, pero servirá Te sirve, te sirve Es de oro, pero está bien, está bien, servirá Me quemo, me quemo No te mueras Me quemo, me quemo Venga, voy a la casa a guardar Todos los materiales que hemos conseguido Porque tengo el inventario atascadísimo Créeme que no te haces una idea de lo atascado Que tengo el inventario Creo que yo ya me perdí No manches, cómo crees que te vas a perder Cómo te vas a perder, Debra Si ni que hubiéramos avanzado 40.000 kilómetros A ver, esta es la que... Ay, no manches, aquí está la lava Lamentamos las interrupciones técnicas Que el primo, con su falta de orientación Pueda causar a este episodio Ah, caray Ah, sale No, 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 no Cuidado, eh Bloquecito de oro Oh, bloquecito de oro, eh Qué buena suerte Ve esto, ve esto Ve esto, Debra Bloquecito de oro, eh Nosotros descaseando de oro Y toma la barbón Las pepitas de oro que son estas Se consiguen en abundancia en el nether Esas pepitas de oro, si tú las pones aquí Y las juntas, haces un lingote Entonces agarras estas Pones las nueve pepitas Y justo nos da dos lingotes de oro Porque eran dieciocho El bloque de diamante De oro, si lo pones en el inventario Pues te da los nueve lingotes Entonces lo pones acá Nueve pepitas de oro Para hacer un lingote Nueve lingotes Para hacer un bloque Y ya tenemos Con los dos libritos Que nos canjeamos Tenemos cuatro libros De encantamiento O sea, que hubo le Debrai Las visitas al nether Lo que sea de cada quien Son bastante productivas Ya sé qué vamos a hacer Mira, observa bien Debrai Observa Te guasho, te guasho Te guasho, te guasho Ve esto Pum ¿Ves eso? Eso es un marco En el que Si tú vienes Y agarras tu espada encantada Y la pones ¡Aja! Cayó aquí cerquita Debrai Sí Y quedó Y quedó el timing bueno, eh Pusiste la espada Sí, justo en ese momento Oye Debrai Pero creo que explotó la escuela No es por nada Debrai Pero creo que explotó la escuela, eh A ver, vamos a sumar A ver, deja Pongo la otra espada Creo que explotó la escuela O no sé Pero sonó muy cerquita Pues yo veo todo igual, eh Sí No manches Se pasó de lanza A ver, ¿de dónde? Le cayó justo en la chiluca A la escuela ¡No! 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 ¡Ah! Ya vi dónde Necesitamos poner un pararrayos aquí Porque si no va a valer caca todo Hay que ponernos